El cobillo, a ver. ¿Depende por dónde pasés? No, no, no. Por abajo. ¿Por abajo del agua? No, no, por acá. Uy, lento. ¿Allá lo ve? ¿Lo ve o no? ¿No es un coronavirus eso? Sí. Yo nunca lo había visto. ¿Y qué pasa si lo tocas? A ver. Ah, bueno, se acuerda cuando vuelva. ¿Te infectás? ¿Será casualidad? Yo nunca lo vi, te juro. ¿Qué vas a pasar de nuevo? O el chocarlo, como decís. ¿Por qué yo no puedo manejar así? ¿Y cómo manejás vos? Yo me caigo, apenas empiezo. Ay, chocalo, chocalo. ¡Pum! ¿No me pasó nada? Nada. Está metido ahí adentro. Yo me pasaron todo por la boludeta. ¿Y cómo manejás vos? ¿No querés que te muestre? Quiero. Por eso a veces, yo a veces quiero jugar. ¿Por qué? Sí, sí. Más, claro. Así, señor. Chicos, un poquito. No, no. No, no. Pero no. No me está papi. No. No, no me está local. No, no. No, no. No, no. No lo que estoy deada. Gracias.